Hola, amigos. Bienvenidos a Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con Alexis López Tapia. Como les hemos advertido, hoy tenemos preparado un foro chat con ustedes, con todas las personas que van a estar aquí presentes. Así que vamos a darle un tiempo para que empiecen a entrar todos los invitados al show, porque dijimos en varios medios que hoy vamos a tener la oportunidad de que ustedes hagan las preguntas. No sin antes recordarles que, por favor, pasen por nuestra cuenta de patreon.com slash venezuelapolítica. Allí tenemos contenidos, esos sí son Sin Filtros. No tenemos censura de ningún tipo, estamos promoviendo un encuentro con un médico que los va a dejar con la boca abierta, se los prometo. Así es que pasen por patreon.com slash venezuelapolítica para que se suscriban y puedan participar en esa próxima conversación con un médico de el estado de la Florida que tiene muchísima información que darles sobre lo que está ocurriendo a nivel médico a nivel mundial. Bienvenidos todos y vamos de inmediato a darle también la bienvenida a nuestro invitado especial. Muchísimas gracias, Alexis, por estar con nosotros en esta noche del viernes. Muchísimas gracias, Maybord. Un gusto de nuevo poder acompañarte y llegar a la gran audiencia que sigue tu programa. Así que es un honor poder tratar de responder algunas de las preguntas que seguramente nos van a hacer. Sí, pero vamos a empezar hablando sobre el tema en particular. Los patriotas que quieren defender la república, que quieren mantener la república o construir la república. ¿Cómo podemos explicarle a todos los que nos están viendo en estos momentos? Mira, lo comentamos en los programas que hicimos hace una semana ya. Hay una revolución en curso, en desarrollo a nivel del continente, en distintos países y básicamente el objeto de esto es desmontar desde dentro los estados nacionales y en el fondo dar la patria. Entonces, la reacción no se ha hecho esperar. En Chile en particular, el domingo pasado, un grupo de pobladores, de vecinos de un pueblo del sur, en la zona de la Araucanía, que está bajo ataque sistemático de la insurrección, desalojaron, apoyado por carabineros, a un grupo que se había tomado la municipalidad hacía una semana. Entonces, esto impedía que los vecinos pudieran hacer los trámites más importantes y más urgentes, sobre todo pensando que estamos en pandemia de coronavirus. Y los mismos vecinos colaboraron para poder desalojar, entonces, a quienes se habían tomado la municipalidad. Estas reacciones las vamos a ver y van a ir aumentando, no solo en Chile, en el resto de los países, a medida de que el propio proceso insurreccional va a ir avanzando. Lo que ocurre con ello es que son reacciones, primero, no son respuestas. Hay una diferencia ahí bien importante entre una reacción y una respuesta. Estas son reacciones por ahora. No son orgánicas, porque no hay una organización que aglutino, agrupe esos esfuerzos de reinstaurar el Estado de Derecho. Y adicionalmente quiero anticipar una cosa que aquí ya está ocurriendo. Como el gobierno en Chile básicamente está siendo el aliado institucional del proceso insurreccional en curso, lo primero que hicieron fue amenazar y, de hecho, ejecutaron acciones para que la fiscalía fuese en persecución de quienes habían actuado tratando de reimponer el Estado de Derecho en el fondo. Y se los acusó de que no tenían posibilidad de autotutelarse y, por ende, de autodefenderse, por una parte, y de que habrían ellos entonces violado la ley. Bueno, si el Estado abandona un lugar como la Araucanía en su conjunto, durante toda la semana hemos tenido quema de camiones, quema de buses, quema de maquinaria, quema de casas, ahora ya de particulares con amedrentamiento. Sacan a las personas amenazándolas con armas de fuego y una vez que las sacan, queman las casas e incluso algún nivel de enfrentamiento también con arma larga entre carabineros y los grupos insurreccionales. Entonces, si el Estado simplemente deja de operar en el resguardo de la vida y de los bienes de las personas, las personas tienen absoluto derecho a autodefenderse y autotutelarse. Pero acá lo que hemos visto es que el propio Estado ha intervenido desde el punto de vista de una persecución penal hacia quienes, en el fondo, retomaron para el uso público lugares que son públicos, como las municipalidades. Así que, lo primero más importante estamos viendo entonces que empieza a emerger esta resistencia patriota, no solo en Chile, lo vamos a ver, reitero, en todo el continente hasta Estados Unidos, pero que es absolutamente imprescindible que esa resistencia logre aglutinarse como una única fuerza que genere poder. Eso es muy importante. Sí, hay algunos datos acá, Alexis, que quiero comentártelo. Uno, van más de 70 días que los grupos anárquicos que tomaron Portland, la ciudad de Portland, están allí. Cada día es más difícil para los policías ejercer sus funciones, puesto que están impedidos. De hecho, ayer hubo un enorme problema porque los manifestantes estaban a las afueras del precinto policial y prácticamente se quedaron como reos los policías frente a tanta anarquía. También en la ciudad de Nueva York se ha dado una noticia esta semana que va a traer mucho, mucha tela que cortar. Y es que la fiscalía de la ciudad de Nueva York ha hecho una demanda contra la Asociación Nacional del Rifle de Armas y busca prácticamente cerrarla. Se está alegando que hubo casos de corrupción entre los miembros que dirigían la asociación, etcétera. Pero esto es un tema muy importante porque ellos son los principales grupos que le dan apoyo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y también a los grupos de republicanos. Son elementos que van superándose unos a otros. Tenemos la gente que sigue en las calles, los grupos de Antifa, los grupos de Black Lives Matter y otros. Lo que indica entonces que pareciera que aquí en los Estados Unidos, en este mes de agosto que empieza todo el proceso de electoral a calentarse, han ido avanzando estos movimientos que tú los describías muy bien en el programa que tuvimos la semana pasada. Te pido por favor que antes de irnos con las preguntas de las personas que están participando hoy en este foro chat expliquen estos elementos porque son muy importantes. Hay mucha gente que está preocupada en varias ciudades de los Estados Unidos por el avance significativo de estos movimientos. Tratemos de entonces hacer una muy breve síntesis de lo que comentamos más extensamente en el capítulo anterior respecto a la composición de lo que técnicamente se llama revolución molecular disipada, título que uno de los autores de la deconstrucción como fundamento filosófico, Félix Guattari, le dio a una de sus obras donde explicaba qué es lo que era la revolución molecular disipada y básicamente lo elemento. Es revolución, como todas las revoluciones en el pasado, su objeto es la toma y conquista del poder político. Es molecular porque quienes intervienen en la revolución, a diferencia de las estructuras revolucionarias anteriores donde había una verticalidad y una jerarquía y había un líder identificable, en este modelo es horizontal y no se distingue quiénes son, quiénes están liderando estas vanguardias, están entonces en la fase de insurrección. Y es disipada porque esta gente se reúne para la acción, puede que incluso ni siquiera se conozca y solo se coordine en el minuto mismo en que se va a ejecutar una acción insurreccional y finalmente se disipe y se dispersa. Ahí están los tres elementos de que es revolución molecular disipada. Entonces, del punto de vista de la policía, y hacíamos el ejercicio durante la semana para tratar de explicar por qué es tan difícil para la policía poder actuar, no solo en Estados Unidos, en Chile es exactamente lo mismo, que tiene fuerzas verticales que están acostumbradas a conflictos de verticalidad, con estructura, con mando, con jerarquía, frente a fuerzas horizontales, ¿no? Y es como si la fuerza vertical, la policía en este caso quisiera pegarle un combo, lo voy a poner muy gráficamente, a una especie de gelatina, a una especie de jalea, donde la mano se penetra y al salir solamente sale mojada por la gelatina, pero en realidad no golpeó nada, porque al frente tiene fuerzas que son moleculares, ante las cuales no puede actuarse en forma vertical eficientemente. Entonces, aunque logren detener y lo hacen a determinados actores muy violentos, tal vez, esos actores violentos ni siquiera son los más importantes, ni los que articulan, ni los que coordinan, los que están mucho más atrás en las líneas de combate que ellos han definido desde la primera línea, los que están enfrentando directamente a la policía, hasta la séptima línea, que es el comando y control, que nunca se ve, ¿ya? Entonces, es muy difícil para las fuerzas de orden y seguridad, el dar una respuesta cabal a estos actos de violencia sistemáticos, prolongados en el tiempo, en múltiples focos, todos a la vez, con muchos actores, a veces con grupos pequeños que inician y grupos que se pliegan, por ejemplo, lo podrán ver en Estados Unidos, si es que ya no ha ocurrido, me van a disculpar, pero no he podido seguir la información y además no tenemos información por los canales de comunicación norteamericanos para poder seguir los datos, pero para poder ver cosas que acá son muy notorias, donde hay un pequeño grupo, por ejemplo, de origen anarquista, claramente identificado por la vestimenta y la articulación, que son vanguardias, que van a ir a un supermercado y rompen las puertas, ¿ya? Y sobre esa primera ruptura, entonces entran masas de personas a saquear, que no necesariamente tienen un componente ideológico muy desarrollado, simplemente están aprovechando el minuto y se producen entonces actos de delincuencia, pero delincuencia insurreccional, que no es delincuencia común, es otra cosa. Entonces, estos son los elementos que hacen tan complejo el que las fuerzas de orden y seguridad efectivamente logren contener, reprimir, doblegar y vencer a la insurrección en curso. Ok, vamos a conversar, vamos a empezar a tomar las preguntas, Alexi, pero antes, primero, hay mucha gente, quiero saludarlas, especialmente de Venezuela, que están interesadísimos en el tema. Una de las preguntas claves es, ¿cómo hacer para organizarse de tal manera de que se le pueda hacer frente a esta revolución molecular disipada? ¿Qué es lo que puede hacer la gente, Alexis? A ver, lo primero y lo fundamental es acumular fuerza. Acumular fuerza no tiene que tenderse ni tomarse, recordemos que esta es una acción de resistencia, no de ofensa. Acumular fuerza entonces no tiene que ver con ejercer fuerza, con ir al enfrentamiento o al choque violento con estas personas. Eso no es el objeto de la acumulación de fuerza. La acumulación de fuerza significa juntar y reunir y coordinar la mayor cantidad posible de patriotas. Segundo, los recursos necesarios, la infraestructura requerida y la estructura que finalmente va a conducir esa fuerza en determinado sentido. Ahí está la primera fase. Entonces, se ha hecho acá, por ejemplo, y llamamos hace ya alrededor de tres semanas la formación de un movimiento de resistencia patriota, ese es el nombre oficial, y ahí se ha ido sumando gente que en algún minuto va a generar esta estructura de dirección de esta fuerza. ¿Para qué se acumula la fuerza? La fuerza se acumula fundamentalmente para generar poder, y el poder es capacidad de coacción, y la coacción se ejerce contra quién? No contra los manifestantes, ellos están haciendo lo que saben hacer y prácticamente están haciendo su propio trabajo. La coacción se ejerce contra el propio gobierno, que debe tomar las medidas del caso. Me disculpa un segundo, Maybrod, que tengo teléfono. Ahí. Claro, vamos a aprovechar de darle un saludo a toda la gente que nos está viendo en estos momentos. Birmania Sánchez es una forma de justamente hacer una pared. Esa pared, ese muro que justamente Alexis nos está convocando en estos momentos, hay que entenderlo. Si no hay unión de esfuerzos, muy probablemente no vayamos a lograr el objetivo. Queremos darle las gracias a Otoniel Ojeda, muchísimas gracias por su apoyo, por su participación. De verdad, muchísimas gracias. Esperamos entonces que empiecen a hacer todas las preguntas. Ya Alexis está casi listo, ya viene con nosotros nuevamente. Un saludo Carmen Velázquez desde Puerto Rico. Un gran saludo de verdad a Ricardo Zuniaga también, Antonio Broco, que se nos está uniendo en estos momentos. Gracias a Elizabeth Lepage, gracias nuevamente a Otoniel Ojeda, a Joel, Alfredo, Ricardo Zuniaga, Hugo Mora. Propongo crear redes ciudadanas encaminadas a reunir e informar oportunamente a los grupos de resistencia y suministrar estrategias y tácticas para ralentizar el balance de la izquierda perversa. Ese tema es muy importante. Por eso, Hugo, vamos a esperar que Alexis vuelva con nosotros para que justamente te explique y le explique a todos los que nos están viendo que no sé si escuchaste, Alexis, la pregunta de Hugo. Sí, la escuché perfectamente. Vamos, si quieres, ve contestando esta pregunta mientras yo estoy recibiendo las otras. Por favor, todas las personas que tengan preguntas, mándenlas en estos momentos para que Alexis las responda. Adelante, Alexis. Efectivamente, Hugo, esas redes ciudadanas, lo fundamental, aparte de la propia creación que se puede hacer a través de redes sociales, es la articulación de las distintas redes, porque no sacas nada con tener pequeños grupos aislados, sino que tienes que formar grandes orgánicas en función de articulación, no necesariamente en función ni de un líder particular, ni de un jefe particular, ni de una ideología particular. Acá hay que dejar de lado ciertas diferencias ideológicas que pueden haber, por ejemplo, entre sectores tal vez más más liberales, con respecto a sectores más conservadores, estoy hablando de la derecha tradicional en general, o respecto, por ejemplo, a sectores más nacionalistas que del punto de vista económico, por ejemplo. Eso hay que dejarlo de lado. Y las redes ciudadanas tienen que partir de un fundamento basal, que es el patriotismo. Por eso estamos hablando de movimientos de resistencia patriota, que creo que es muy importante dejarlo en claro que estos son movimientos que no responden específicamente a determinada doctrina ideológica de cualquiera de las que no son de izquierda. Acá se agrupa toda la persona que no es de izquierda y que no quiere ver avanzar la insurrección en sus propios países, en sus propias realidades. Tomando eso en consideración, entonces, hay que hacer uso intensivo y extensivo de todas las redes sociales, articularse, por ejemplo, a través de grupos de WhatsApp, de chat de WhatsApp, de chat de Telegram, que permitan agrupar mayor cantidad de personas, y así utilizar la tecnología disponible. Hoy día, producto justamente de la pandemia del coronavirus, se ha masificado el uso de Zoom, las reuniones pueden hacerse virtualmente, podemos entonces tener a 100 personas o más de pronto reunidas virtualmente sin necesidad de tener que trasladarnos, y hacer uso de esas redes nos permite entonces ir contiendo y articulando esta resistencia, que finalmente es el soporte de cualquier acción política formal, que desde el punto de vista de poder se quiera ejecutar, por ejemplo, para que el gobierno actúe en determinada manera. Quisiera dar un ejemplo que me parece súper importante, Maybrook, y yo creo que mucha gente mucha gente lo va a disfrutar y se va a reír un poco, ¿ya? Porque en Chile y en el mundo, y en particular en Estados Unidos, quienes están atacando el sistema, entre otros, son los grupos antifascistas, ¿no? Y los antifa, ¿no? Bueno, a todos los que no están a favor de la insurrección, en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Venezuela o en Europa, ellos los llaman fascistas, ¿ya? Entonces, los acusa desde ser fascistas. Y yo le quiero decir a la gente que en Chile, acá es más grave porque acá se acusa a la gente trabajadora, a los obreros trabajadores, que no están a favor de la insurrección, un mote que ha quedado puesto ahí en forma casi permanente. Se los llama los fachos pobres, ¿ya? Entonces, haciendo una especie de contradicción ahí semántica, dialéctica, entre ser pobre y, además, no estar a favor de la insurrección y tratar de que esas dos cosas choquen. Bueno, nosotros dijimos, sabe que, en realidad, el epíteto está bien puesto porque el pacho pobre, en realidad, es la persona de trabajo que se esfuerza, que quiere que sus hijos se formen con valores y principios, que no está dispuesta a que se apropien de sus bienes, que no está dispuesta a ceder ante la violencia de estos grupos insurreccionales y elevamos esta categoría de facho pobre a aquel que combate, entonces, y se opone y resiste a la insurrección en curso. Pero quisiera ir un análisis histórico, ¿ah? Porque resulta que ellos mismos están dando la receta de cómo tenemos que organizarnos, al decirnos fascistas, ¿no? Hachos, ¿ya? ¿Por qué? ¿De dónde viene la palabra facho? Suele olvidarse porque siempre se remite con el concepto a la época del fascismo italiano con Benito Mussolini, pero Mussolini no inventó el concepto, simplemente lo tomó de un muy viejo símbolo republicano, la República Romana, porque cuando tienes un elemento aislado, una ramita, por ejemplo, de trigo, es muy fácil romperla, ¿no? Y los romanos, para simbolizar el poder, el poder del pueblo, básicamente lo que hacían era agrupar muchas de estas ramitas. Esto era un facho, ¿ya? Un facho era una agrupación de muchos haces, de ahí viene la palabra, fases, de trigo, de ramitas de trigo. Y esto lo envolvían con una cinta y le ponían una hacha arriba, que era el símbolo del poder. Bueno, eso significa facho. Entonces, la forma de agruparse es así, con muchos elementos juntos que son muy difíciles de romper. Está hasta cierto punto, quiero recordarlo además, implícito dentro de la idea de las flechas que están en el escudo de Estados Unidos, ¿no? Que también es un faz que no se pueden romper todas las flechas juntas. Es el mismo sentido simbólico. Entonces, ¿qué te está diciendo el nombre? Bueno, que tienes que agruparte con la gente que tiene la decisión de oponerse a la insurrección en curso, formando estos haces, esos haces de fuerza que se van a oponer al proceso insurreccional. Lo quería comentar porque me parece divertido que hagan referencia a un símbolo de la República Romana, que está originado en un sistema que fue republicano en su origen, ¿no? Y estamos defendiendo la República. Exactamente. Aquí Américo López pregunta, revolución molecular disipada, ¿se podría comprar acá en Venezuela con los centros comunitarios donde se le da fuerza a un conglomerado que actúe al margen de la ley? No, no es lo mismo. Quisiera distinguir porque Venezuela, en Venezuela, se implementó por primera vez, recordemos, un modelo distinto a las revoluciones anteriores, que fue el llamado modelo de la Revolución Bolivariana. Y la Revolución Bolivariana accedió por vía democrática en el fondo al poder. Y lo que ellos hicieron y lo que están viendo en Venezuela es la implementación de lo que técnicamente son consejos soviets en Venezuela. Entonces, ellos ya están sovietizadas. Venezuela ya está sovietizada. Tienes control de la gente desde el punto de vista político porque hay, el nombre, no me recuerdo si me recuerdas, pero son gente encargada de controlar los bloques o las cuadras o las manzanas de que no haya subversión del punto de vista político, por ejemplo. Tienes bloques encargados de la distribución de alimentos, etcétera. Eso es todo modelo soviético. No hay mucha diferencia entre lo que los soviéticos o la Revolución Rusa hizo en Rusia con el soviets, como concepto, con los consejos, con lo que en Venezuela está. La Revolución Molecular es un estadio o un concepto más adelante de estos modelos revolucionarios y molecular significa que no tienes liderazgo. Y en Venezuela sí vas a encontrar liderazgo a nivel de célula local, liderazgo mayores, liderazgo regional y así hacia arriba. Es distinto el modelo para que el telespectador no lo confunda. Exacto. Mira, aquí Hernán Rueda nos pregunta. Hay unos patrones de personalidad que no están alineados con el componente político, pero consiguen sus nichos para volcar todos sus componentes. En ocasiones hay que ir a lo particular. Sociópata. Entiendo que lo que me... No entiendo si es pregunta o es afirmación, pero efectivamente hay un componente... Parece afirmación. Aparentemente sí hay un componente sociopático, pero hay que tener mucho cuidado y siempre recalco esto. Quienes están actuando, quemando iglesias, saqueando, quemando supermercados, atacando a la policía, destruyendo bienes públicos, etcétera, no son ni enajenados, ni están locos, ni son irracionales, aunque actúen de manera irracional y sobre todo no están enfermos. Son gente ideologizada que tiene clarísimo el rol y la función que está cumpliendo en términos de la insurrección. Y cuando uno les imputa problemas mentales, por ejemplo, básicamente lo que está haciendo es quitarle responsabilidad penal, porque no puedes adjudicarle penalmente culpa o dolo a una persona que está enajenada. Entonces, mucho cuidado. No son ni enfermos, ni locos, ni estúpidos, ni tienen problemas mentales. No. Lo que tienen es un compromiso ideológico radical, violento, con la causa que están llevando adelante. Ojo con eso. Sí, aquí nos preguntan desde Venezuela si George Soros está dentro de las manifestaciones y los movimientos que se están haciendo en Chile. Efectivamente, George Soros es uno de los financiistas de uno de los partidos que se formó a expensas de este nuevo modelo revolucionario. Es un partido institucional, pero sus bases y fundamentos están en deconstrucción, que es el Frente Amplio, que ha recibido una cantidad importante de donativos en dólares para estas acciones que desarrollan habitualmente llamando que son en defensa de la democracia o algún tipo de acción de esa naturaleza o propaganda derechamente. Entonces, no solo en ese sentido Soros está aquí hoy día, pero contar, por ejemplo, casos más institucionales. Bolivia, por ejemplo, tiene una de las minas más grandes del continente de cobre mayor que incluso Chukicamata en Chile y Soros está en Bolivia vía inversionistas chinos. Entonces, no es tan solo que financia a los grupos. Además, adquiere propiedad por la vía de acciones en determinadas mega empresas que están presentes en los países. No sé y no tengo la información directa si también a través de Tianqui, que es una empresa china en Chile que compró parte de la propiedad de el litio, los salares de litio que tenemos en el norte de Chile y la extracción de litio. Hay una parte de la propiedad que la compró hace poco tiempo atrás, una empresa estatal china, Tianqui. No sé si a través de Tianqui Soros también estará con algún grado de participación societaria, porque no sabemos qué están detrás de esta sociedad en esa empresa china estatal y privada a la vez. Pues bien, Soros efectivamente es uno de los financistas, pero recordemos que lo dije también en el programa pasado, no es el único ni es el más importante. Siempre se nos olvida la fundación Rockefeller, siempre se nos olvida la fundación Ford y una enorme cantidad de fundaciones históricas norteamericanas que están detrás de la insurrección desde hace mucho tiempo. Sí, aquí Hugo Mora pregunta. ¿Es pertinente luchar con las armas democráticas contra el enemigo que no respeta ninguna estructura legal, que no respeta a las instituciones? Mira, el problema que uno tiene al decir que va a ocupar, porque hay gente que pregunta, hay gente, mucha gente que dice, ¿por qué no usamos la deconstrucción? Perdón, de lucha molecular para combatir la lucha molecular. El problema que eso tiene es que cuando tú usas las categorías que ellos usan, las válidas, las legítimas y las implementas al final. Entonces no puedes usar categorías que ellos utilizan. Está excluido de cualquier tipo de lucha y usar sus mismas categorías. No así, del punto de vista táctico y estratégico, usar, por ejemplo, estrategia de Go, que es la estrategia sobre la cual se desarrolla el modelo revolución molecular disipada, es absolutamente legítimo también aprender Go y entender lo que es la estrategia de Go. Esto daría para un programa entero, para responder, que no es reaccionar, lo voy a tratar de explicar inmediatamente, para responder a la acción de ellos. Pero usar sus categorías o usar su sistema de lucha es un error garrafal porque lo que hace es legitimarlo. Y lo segundo que ocurre es que en el minuto en que tú te sales del ámbito de lo jurídicamente permitido, del ámbito de la ley, del ámbito de la Constitución, tú contribuyes a que el proceso avance porque tú mismo estás desmontando la ley y la Constitución. Ojo con eso. La única forma de defender la democracia es con democracia. Y esto es con la ley y dentro de lo que la ley te permite hacer. Y si la ley te permite la autotutela y la autodefensa, bueno, ejerza la autotutela y la autodefensa de acuerdo a lo que la ley establece. No va a ir usted. Por ejemplo, el caso, alguien entró a su domicilio, asaltó el domicilio, robó y salió de su domicilio y va a una cuadra de distancia. Usted salió persiguiéndolo y le disparó afuera en la calle. Usted va a ser y va a ir detenido porque le disparó en plena vía pública y no hay legítima defensa que se produce al interior del domicilio, por ejemplo. Ese ejemplo que estoy dando hace notar cómo tú lo que haces es traspasar la ley. Al final el rejudicado va a ser tú mismo. Sí, aquí Jan Corredor nos pregunta, Alexis, si bien en la revolución molecular disipada no hay una figura de liderazgo centralizada, en la resistencia debería haber una figura de liderazgo conocida. La que quisiera distinguir allí porque se produce un problema habitual. La gente confunde liderazgo con conducción política. Entonces, ¿qué ocurre con los liderazgos políticos? Que habitualmente los liderazgos políticos entran en disputa entre liderazgos y eso lo ves a nivel de partidos políticos institucionales, lo ve a propósito de figuras emergentes del punto de vista comunicacional incluso, en general, porque los líderes suelen entrar en disputa de liderazgo con otros líderes. Bueno, mi sugerencia es que no busquen líderes, busquen conductores políticos, que otra forma de llevar adelante un proceso de contrarrevolucionario. El conductor político no está buscando ser líder, ¿ya? Lo que hace es tomar la fuerza que agrupamos, que ya expliqué el sentido, para conducirla en determinada dirección porque tienen la claridad de que estos son los pasos que hay que dar para llegar a determinada meta. Entonces, cuidado con él o los líderes, en primero, en términos de que esa es la única salida. Hay un acostumbramiento a pensar que los líderes resuelven siempre las cosas. Habitualmente, en política formal, los líderes están allí porque quieren llegar a algún cargo. Y en resistencia no se está por cargos. En resistencia se cumplen funciones y las funciones no son cargos. Y no vas a tener un cargo en el parlamento por estar en resistencia. Entonces, busquen más que líderes, conductores políticos. Es otra cosa, no es lo mismo. Sí, aquí nos pregunta Daisy Jiménez. ¿Podría haber una semejanza entre la deconstrucción molecular y la lucha no violenta de Jan Yar en su libro De la dictadura a la democracia? Perfecto. Desconozco al autor. Voy a tomarme solo del concepto de no violencia. Resulta que también no violencia es uno de los modos de hacer revolución molecular y está planteado dentro de las estrategias de conflicto por la propia revolución molecular disipada. Es decir, por los autores de la deconstrucción. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que también era una forma donde podían ocuparlo como esquice para poder. Esquice viene de la misma raíz de esquizofrenia, dividir, ¿no? Y el concepto esquice que lo ocupa la deconstrucción es el dividir algo. Entonces, la llamada protesta pacífica ellos la ocupan habitualmente. Pero el tema en Revolución Molecular es que toda protesta que se ejecuta bajo el concepto de pacífica inevitablemente deviene en violencia por los grupos de vanguardia que van al choque. Entonces, no hay protesta pacífica en términos prácticos. Protesta pacífica para que entendamos de a dónde nace como concepto. Recuerden a Gandhi sentado en el suelo, con toda la gente sentada en el suelo y los policías yendo incluso a pegarles para sacarlo y ellos simplemente no reaccionando. Esa era la protesta pacífica en serio. Pero no es pacífica la marcha que corta el tráfico, que lanza bombas molotov, que se enfrenta a la policía. Eso no es pacífico en absoluto. Así que no es lo mismo. No podemos ocupar ese tipo de estrategia porque también la tienen ellos internalizada como parte de sus propios métodos de lucha. Ricardo Zuniaga nos pregunta ¿Cómo usa el venezolano como la autodefensa contra grupos armados que defienden a la dictadura? Sí. El problema, y lo comentamos Maybot, es que es distinto donde está la revolución en desarrollo y curso para hacerse el poder a Venezuela donde la revolución ya está en el poder y no está en el poder hace poco tiempo, está en el poder largo tiempo. Entonces lo que tienes ahí es que tienes que hacer una revolución en contra del propio régimen y eso es otro nivel y otra forma de conflicto que no es lo que estoy diciendo yo. Ellos no son moleculares, son articulados, son verticales, tienen estructuras de mando, control, centrales, recursos, el propio Estado detrás, las leyes, los jueces, etcétera. Entonces no opera de la misma manera y lamentablemente los ciudadanos están a expensa de que si las bandas armadas lo asaltan y más encima ustedes lo más probable van a denunciar, ustedes van a terminar presos porque las bandas están trabajando para el propio régimen. Norian Socorro nos dice, pero en los países donde no hay Estado de Derecho, ¿cómo se pagan con instrumentos legales? Justamente el problema es que cuando ya saliste del Estado de Derecho pasas a lo que es de revolución molecular disipada a guerra civil molecular y en guerra civil molecular hay ausencia del Estado, el Estado deja de existir. Pasas entonces a enfrentamiento directo entre civiles. La resistencia va a pasar entonces a una fase de resistencia por la vía armada y no hay otra forma de oponerse a un proceso de guerra civil molecular, o sea, por la vía armada porque el Estado simplemente dejó de existir. Literalmente no está en los hechos. Sí, aquí nos hacen un comentario. Scottage Garden Smith dice que están demandando a la asociación de rifles y se van a quedar con las ganas porque los miembros de esa asociación de rifles ya se dieron cuenta del cuento que hay en los Estados Unidos y que van a seguir manteniendo al presidente y ofreciéndole su apoyo para la reelección. Aquí Heysin Mojica Velasco también señala en la América tropical sufrimos de la distorsión social causada por las los carteles de la droga. ¿Cómo se puede enfrentar la ciudadanía al poder virtual ilimitado de dichos carteles? Bueno, nuevamente el problema es que la ciudadanía no tiene herramientas como ciudadanos sin articulación, sin conformación de fuerzas, sin acumulación de infraestructura y todo lo que ya mencioné para ponerse un cartel. De hecho, México lo prueba, ni siquiera Estados tienen capacidad a veces para enfrentar a los carteles por el poder que adquieren, por lo menos en determinadas áreas territoriales. En México claramente hay sectores del país tan controlados por los carteles y donde el Estado simplemente no ha podido operar o cuando ha operado para lo único que ha servido es para unas masacres espantosas porque no tiene capacidad. Lo que nosotros debemos lograr, bueno, básicamente va a tener que ser la reestructuración de nuestros estados nacionales a partir de lo que está ocurriendo. Entonces, todo lo que sea fortalecer al Estado, y aquí quiero hacer una distinción porque habitualmente cuando me invitan en Chile a participar en programas, particularmente el sector de los liberales que siempre hablan de que quieren achicar el Estado, un tema que es casi un mantra que repiten, yo tengo que hacer la distinción de que no es el Estado el que hay que achicar, lo que hay que achicar es el gobierno, es decir, la gente que administra el Estado, que hace esa gran masa de gente que vive a expensa del Estado que somos todos nosotros. Porque cuando achicas al Estado, literalmente para achicar al Estado tienes que empezar a sacar gente, el Estado somos todos, y esta es la definición en castellano que está en la definición de la Real Academia de la Lengua, no estoy citando nada más que eso, o sea, basta con ir ahí. Quiero decir esto porque entonces toda acción que permite que el Estado ejerza fuerza es una acción positiva del punto de vista de contrarrestar verticalmente la insurrección horizontal. Eso es central entenderlo. Cada vez que los organismos internacionales, por tratados, por acuerdos, por etcétera, toman parte de la soberanía nacional, le están restando fuerza al Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, en Chile se firma el convenio 187 o algo de la OIT respecto a pueblos indígenas, lo que se hace es quitarle autoridad y soberanía al Estado para poder operar. Cuando se firma un convenio internacional que le impide al país aplicar leyes internas en función de conflictos internos, se quita soberanía al Estado, por lo cual se nos quita soberanía a todos. Y, en definitiva, toda la legislación internacional, particularmente en materia de derecho humano, hace que los estados nacionales queden supeditados a una ley mayor que la ley de derecho humano. No hay que olvidarse de eso. Y eso es restar soberanía a los estados, por lo cual los estados no pueden operar. Y en la acusación, recuérdenlo, va a ser que si los presidentes, Trump incluido, ejerce la autoridad y el mandato que le otorga la Constitución para restablecer el imperio de la ley de Estado de Derecho usando la legítima violencia de las fuerzas de orden y seguridad, va a ser acusado por derecho humano, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional. Eso no les quepa ninguna duda. Para eso se inventaron estos órganos del mundialismo, para quitarle soberanía al Estado, a los estados, que somos todos nosotros. Cada vez que nuestros gobiernos han firmado tratados internacionales que merman o limitan la fuerza del Estado, somos nosotros los ciudadanos los que perdemos fuerza. Y en Estados Unidos, estos intentos sistemáticos de largos años, porque son décadas en Estados Unidos, que han tratado de ir contra la ley que permite el uso y posesión de armas, tiene que ver con que ellos saben que por una dinámica histórica en Estados Unidos, la defensa, recordemos el oeste norteamericano norwestern, la defensa final siempre recaía en el individuo, porque en mucha parte de la historia norteamericana, sobre todo en su expansión hacia el Pacífico, hubo áreas completas del país que no tenían tutela estatal. Bueno, la defensa y la autodefensa recaía en el individuo y esa tradición terminó expresándose en el uso del arma. Bueno, lo que quieren entonces desmontar y quitarle a los norteamericanos es el derecho que por origen tienen, porque el país se hizo físicamente a partir de la autotutela y de la de la propia responsabilidad, de la propia vida y los bienes. Eso es una cuestión absolutamente central, más allá incluso de que sea solo por afectar directamente a la base electoral de Trump. Tiene que ver con el desmontaje de aquello que dio origen a la sociedad norteamericana como la conocemos hoy día. Es mucho más grave. Así es, Jan Corredor, muchísimas gracias por tu apoyo al equipo de Sin Filtros. Agradecidísimos. Aquí nos preguntan, Alexi, quieren que expliques tu opinión sobre el caso de Álvaro Uribe Vélez. Ha sido llevado a prisión en su propia casa y se dice que todo el proceso que se está llevando a cabo por parte de la justicia de Colombia está politizado por la izquierda. Mira, no voy a entrar en el análisis particular del caso porque no estoy al día exactamente siguiendo cuál fue el proceso exacto, pero sí quiero hacer el paralelo histórico porque es mucho más simple mostrarlo. Resulta que en Perú hubo una guerrilla enorme que fue Sendero Luminoso, realmente más que una guerrilla, hubo un ejército en forma que fue Sendero Luminoso, que asesinó con actos de terrorismo a más de 80.000 peruanos. Y esto fue un problema y un proceso insurreccional de décadas. Y vino un presidente que para bien o para mal logró desmontar y desarticular esa guerrilla que fue el presidente Fujimori. ¿Y dónde está el presidente Fujimori hoy día? Bueno, está preso. Y no sé si van a sacarlo, no lo van a sacar o van a darle antes que se muera preso ahí en la cárcel algún grado de amnistía o de que por motivos humanitarios pueda pasar los últimos días fuera de la cárcel. Pero entonces lo de Uribe no debiera sorprenderte porque dentro del esquema de lucha a niveles supranacionales está el que se va a perseguir a los presidentes que operen contra los procesos insurreccionales. Así que por eso, y eso explica más bien el por qué en Chile Sebastián Piñera no ha enfrentado el proceso insurreccional haciendo todo el uso de la fuerza que le otorga la ley y la Constitución. Yo creo que el mayor temor y la máxima cobardía que ha expresado Sebastián Piñera tiene que ver con que se lo vaya a perseguir penalmente porque ya lo han amenazado ahora de hacerlo, lo que ocurrió en octubre, entre octubre y marzo pasado y seguramente con lo que va a ocurrir a continuación. Esa coacción del punto de vista penal, del reproche penal internacional, de donde no va a poder encontrar asilo en ninguna parte porque la persecución por derecho humano e internacional es el gran, la gran herramienta de coacción de este globalismo para impedir que los mandatarios ejerzan la autoridad que legítimamente tienen otorgada por el pueblo y por los votos para imponer el Estado de Derecho y el imperio de la ley. Ojo con eso. Sí, Hasey Mojica Velasco pregunta, ¿podría la despenalización de las drogas ser una estrategia para debilitar el poder de los carteles sometidos a las leyes del libre mercado? Le quiero decir que una pregunta bien recurrente y en general los sectores, los sectores liberales económicamente hablando siempre han apostado por la liberalización de la droga, ¿no? Bueno, les quiero decir que el problema nunca ha sido la droga, el problema es quién controla la droga y los ejemplos históricos del control de la droga desde ya la guerra del opio, que fue una guerra vertical entre Estados, ¿no? China, Inglaterra, en adelante, implican que nunca jamás para ninguno de los actores involucrados el problema real haya sido la droga. Les importa nada que la gente se drogue, se muera con la droga y etcétera. Es irrelevante. Lo que les importa es quién lo controla. Bueno, y el problema que tenemos hoy día, respondiéndole, es que claro, tenemos a una de las mayores industrias del planeta. Creo que el orden de prioridades es la industria del armamento, la droga y la prostitución en general, ¿ya? Ahí están las tres mayores industrias del planeta hasta el día de hoy. La droga hoy día, entonces, está controlada por unos privados que son emprendedores, lo voy a decir así, que hicieron su negocio producción, pelea y con algún grado de uso de coerción violenta para abarcar mercados que están en disputa con los estados. Entonces, quiero señalarlo. Y la droga, lo comentamos también, Maybro, el capítulo anterior, ya desde la revolución, ya desde Vietnam, pero de mucho antes, siempre ha estado involucrado en el proceso de narcotráfico junto con los procesos insurreccionales, van de la mano, ¿ya? En el sudeste asiático, China, ya lo mencioné hasta cierto punto, pero también América en su conjunto y África también o Afganistán, por nombrar alguno, ¿ya? Dicho eso, a mi juicio, el problema tiene que ver con otro problema. Droga, así como homosexuales, han habido en la historia de la humanidad siempre. Es normal, la gente ha consumido drogas desde el paleolítico a la fecha. El problema es el control de la droga porque es un negocio y un mercado. ¿Qué habría que hacer? ¿Legalizar el uso de la droga para que tengamos entonces ahora de manera legal a millones de jóvenes drogados en todo el planeta o educar de verdad a nuestros hijos para que no caigan nunca en la red de la droga? ¿Cuál es la respuesta verdadera? Porque lo otro no es una respuesta, es una concesión al poder que tienen quienes manejan la droga, sea el Estado, sean los privados de los carteles, para imponerte el consumo. Yo creo que la respuesta no es esa. Yo creo que la respuesta real es hacer que generación tras generación embatan porque están formados ideológicamente para no consumir droga al mercado de la droga y la droga deja de existir por la vía de que nadie la consume. Simple. Esa es mi opinión en todo caso. Aquí pregunta Omaira Pérez, dice, la ciudadanía está hundida en Venezuela. Dictadura, corrupción política a nivel general. Serán juzgados, pero ¿cuándo? Y hay otra persona, Hassain Mojica, que dice que, no, ya la leímos, a ver, que se nos está yendo el chat, que las preguntas son González Mojica. ¿Cuáles son las alternativas que le quedan a los venezolanos? ¿Seguir inmigrando o armar una contrarrevolución? Bueno, voy a tomar la última. Primero les quiero decir de nuevo con mucha fuerza que no pierdan la esperanza porque ninguna revolución ha sido eterna. Ni siquiera la Unión Soviética fue eterna y la Unión Soviética controlaba el país más grande del planeta con una enorme cantidad de recursos. Lo hizo durante 60 años. Lo hizo, además, con penetración a nivel del planeta en su conjunto. Y Cuba y Venezuela son la herencia que nos quedó a nosotros en América de esa primera revolución comunista en el planeta. Pero las revoluciones no duran eternamente. Tenemos una frase en Chile, pero no la voy a decir acá, porque es un poco fuerte, pero dice algo así como, no hay mal que dure 100 años, ni tonto horror. Lo voy a hacer de esa forma que lo aguante. La palabra es otra, ¿no? Cuando uno quiere referirse a estas cosas. La primera cuestión que tienen que tener certeza es que esto no es permanente ni eterno y ellos mismos lo saben. Va a caer y el problema no es que va a caer, porque va a caer. El problema es cuándo va a caer y por qué y cómo va a caer. Lo segundo, y lo planteé en el capítulo anterior, yo creo que hay que explicarlo un poco más. Como Cuba, del punto de vista de los recursos, la infraestructura y el nivel económico, después de la caída de la Unión Soviética, perdió mucha capacidad de generar insurrección, buscó dónde poder volver a captar recursos y a mi juicio lo que hizo fue básicamente colonizar ideológicamente Venezuela y terminó implementando y tomándose de la revolución bolivariana como una nueva fuente de recursos. No lo veo como otra cosa. O sea, el régimen de Castro, la cantidad de dinero que le voy a decir muy fuerte, la cantidad de dinero que cada venezolano le ha generado al régimen de Cuba es enorme. Algún día los venezolanos van a tener que cobrarse ese dinero de vuelta, no sé cómo, pero lo van a tener que hacer porque ha vivido Cuba, entre otras cosas, gracias al apoyo de Venezuela con Chávez y con Maduro ahora. Lo segundo es que tienes instalado en el poder a un modelo que ha fracasado sistemáticamente en todo lo que se ha propuesto, no ha resuelto ningún problema basal de la sociedad venezolana, no lo ha agravado todos y el problema que tienen los venezolanos hoy día es hasta cuándo van a poder seguir aguantando el estado de cosas en que están viviendo. Así que lo que les queda es simplemente hacer una contrarrevolución y retomar el poder de la república para poder reconstruir la república. Pero, y aquí viene el dato que quería explicar mejor, Maybrot, porque no quedó muy claro a mi juicio la vez anterior, es que como Venezuela hoy día es el gran articulador por recursos, por etcétera, de la insurrección a nivel del continente, a mi juicio debiese ser combatido el régimen en forma vertical por otros estados. Aunque eso implique incluso el llegar al uso de la fuerza para sacar a ese régimen el legítimo del poder. Y por eso creo tan importante que el presidente Trump vuelva a ser reelecto y por eso veo tan importante que en Colombia, por ejemplo, haya claramente una actitud de no negociación con el régimen de Maduro y en general del resto del continente debiese haber una serie de acciones que lo más bajo y lo más mínimo, y aquí no se ha hecho porque reitero que en Chile el presidente Piñera y el aliado institucional de la insurrección, nosotros debiésemos haber cortado desde octubre a lo menos relaciones con Cuba y con Venezuela. Como primer paso, yo creo que ningún país del continente que quiera defender la democracia puede seguir con relaciones diplomáticas ni con Cuba ni con Venezuela. Lo primero que hay que hacer es sacarlos de toda relación internacional, aislarlos de verdad y hacer un bloqueo en serio para que el régimen termine colapsando internamente. Que le aseguro que el día que haya un bloqueo en forma, recordemos al presidente Kennedy con el bloqueo por los misiles estoy hablando, ¿no? Pero cuando se haga un bloqueo en forma respecto a Cuba, por ejemplo, Cuba no dura, no dura un año, se cae mucho antes. No sé Venezuela porque es mayor el territorio, tiene más recursos y una serie de cosas. Pero lo primero, a mi juicio, es aislarlos internacionalmente, sacarlos por completo de todo ámbito de países democráticos porque no son democracias. Eso uno lo podría escalar y decir, y es una crítica que en Chile nosotros también hemos hecho, porque nuestro principal socio comercial chileno hoy día es China, pues. Y China no es una democracia. Sin embargo, acá la derecha completa está feliz haciendo negocios con los chinos. Bueno, esas inconsecuencias cuestan caro a la poste, porque cuando China pretenda instalar la hegemonía mundial, esos negocios nos van a costar libertad a todos los ciudadanos. Eso. Así es. Mire, aquí nos pregunta Hugo Mora nuevamente, ¿por qué Latinoamérica ha sido tan pasiva ante el avance de la izquierda? ¿Será que en el fondo la estructura política siempre ha estado manejada por fuerzas ideológicas de izquierda? A mi juicio, en Chile en particular, y lo hemos dicho con mucha fuerza, la derecha es la gran responsable del avance sin pausa ni freno del proceso insurreccional hace décadas. ¿Por qué? Porque la derecha chilena se dedicó a hacer negocios y se dejó de hacer política, creyendo que si suplía o hacía que el crecimiento económico fuera lo primario, entonces toda la gente tuviera satisfecha la necesidad de eso, ir en lenguaje marxista clásico a la infraestructura, la superestructura, es decir, las creencias iban a cambiar. Lo que prueba la revolución molecular es que no importa el nivel de desarrollo económico de un país, cuando tú logras captar la creencia de la gente y modificarla, la revolución opera exactamente igual sea un país rico o sea un país pobre. Lo que hay que aprender de esto es que tú no puedes dejar de hacer política y si van a hacer algún día, porque en Chile la derecha está muerta, si en el continente algún día van a hacer una nueva derecha o el nacionalismo como fenómeno ideopolítico propio, porque no es derecha el nacionalismo, vuelve a tener impacto del punto de vista político-electoral, la primera misión es dedicarse a hacer política, dedicarse a formar en valores y principios propios a su propia gente y a la gente que viene. Sin eso la revolución nunca va a terminar, porque ellos siempre hacen el trabajo y siempre están formando sus entidades. Virginia Jiménez dice, todas las extensiones del Deep State utilizan las bondades de la libertad para acabar con ella. Lo hicieron los chavistas en Venezuela, la FARC en Colombia o lo están intentando, Antifa en Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? La opinión es que, de nuevo, el problema es que la gente se olvida que la libertad no es gratis, la libertad es una conquista. La mayor parte del tiempo de los imperios clásicos en la humanidad, estoy hablando de hace unos cuatro mil años atrás, hasta hace poco tiempo atrás, la mayor parte de la humanidad no vivía en regímenes de carácter libre. Eran regímenes autocráticos, autoritarios o lo que fuere. La libertad es una conquista y las conquistas se defienden, las conquistas no se dejan ahí para que se mueran. La libertad se defiende. ¿Cómo se defiende la libertad? Del punto de vista democrático, bueno, apoyando aquellas cosas e ideas que son democráticas. Y eso es un esfuerzo constante. Y no se trata de la libertad en términos de libertinaje, que es el problema. La libertad presupone que hay límites a las cosas que se pueden hacer. Y mi límite, y eso es una cosa que es de perogrullo decirla, mi límite de la libertad está donde tomo la libertad de otro, que es lo fundamental. Entonces, cuidado con que, claro, ellos aprovechan los espacios de libertad, pero es porque no tienen contradictores. No porque la libertad sí sea el problema. Eso respondiendo al telespectador. La libertad exige que la defendamos y esa exigencia de defensa de la libertad significa defender los valores y principios que dieron origen a la conquista de la libertad. Y en eso ellos siempre van a ganar, porque ellos tienen proceso, tienen discurso y por el lado de acá nunca hay proceso y nunca hay contradiscurso. Sí, justamente aquí Benigno Quintero nos está recordando que los comunistas no descansan hasta lograr sus objetivos. Otro aspecto importante que quieren escuchar de ti es justamente que el candidato Joe Biden, el demócrata, ha señalado que es importante cambiar la ruta de la política exterior de los Estados Unidos hacia Cuba, Nicaragua y obviamente Venezuela. Tampoco he mirado qué ha estado diciendo el señor Biden, pero no me sorprende nada de lo que puede decir o hacer el señor Biden, porque yo tomo cualquier candidato chileno promedio de izquierda y es lo mismo que Biden y las propuestas son exactamente equivalentes. ¿Qué significa para Biden cambiar la política respecto a Cuba, Venezuela, etcétera? Significa entonces que no solo hay que tolerar que sean regímenes no democráticos, sino además hay que darle crédito, hay que ayudarlo financieramente para que puedan subsistir y además hay que darle medicina y alimentos. ¿Eso es para Biden defender la democracia? Bueno, si es eso defender la democracia para Biden, Biden se debería cambiar de país, que se vaya a vivir a China y promueva el comunismo chino y con eso pueden ayudar desde China a estos países. Yo creo que eso sería absolutamente legítimo. En relación al caso de Antifa, por ejemplo, que hacen violentas manifestaciones y hacen que la gente tenga miedo. ¿Cómo se pretende eliminar el miedo en una sociedad que no estaba acostumbrada a este tipo de eventos? El miedo existe y perdura mientras no se transforma en bronca, en rabia. Y lo que les va a ocurrir a usted, a un ciudadano norteamericano común y corriente que en su vida le ha interesado la política, acá votó por los demócratas, después votó por republicanos y hasta no votó porque no le importaba. Cuando la revolución llega a su puerta y lo amenaza directamente, por supuesto que hay temor y miedo porque viene gente que uno no sabe por qué, quema su auto, le tira bombas morotas, ¿qué está pasando? Le tira bombas morotas, va a la casa o le quema la casa. Y eso genera miedo, por supuesto, uno no vive toda su vida en violencia. Trata de hecho, trata de evadir el tener acciones de violencia. Para eso está el Estado, para evitarnos a los ciudadanos tener que estar en conflicto violento. Pero cuando el Estado deja de hacer su trabajo y usted solo va a tener miedo, bueno, tiene dos opciones, no tiene más opciones. O se rinde y se somete a la violencia que le están imponiendo o se resiste. No hay más alternativa. Y cuando su rabia y su bronca supere a su miedo, usted va a pasar de la inacción, porque el miedo no te deja actuar, a la acción, porque la bronca y la rabia te mueven a la acción. Eso es lo que les va a ocurrir. Así que ni siquiera es que tengan que hacer tanto mayoría. Aquí hay una pregunta interesante que tiene que ver con el manejo de la opinión en función de los medios de comunicación liberales en los Estados Unidos. Se habla que el presidente Donald Trump tiene una mayoría silenciosa que lo apoya, pero que no es capaz de decir por quién va a votar en estos momentos porque va a sufrir justamente de violencia y de ataque, no solamente ya desde el punto de vista físico, sino también a través de las redes sociales. Y lo van a ver cada vez más. ¿Por qué? Porque de lo que se trata, lo que están haciendo es de imponerte una dictadura y la dictadura comienza literalmente cuando por simple opinar o por simple pensar de determinada forma viene alguien y te coacciona por la diabriol. Eso es dictadura. Aquí es la quebra de la aquí. Entonces, lo primero que están viendo son las primeras manifestaciones del nivel de dictadura que vamos a llegar si no se detiene a la insurrección en curso. Esa es la primera cosa. Lo segundo es que efectivamente esa mayoría silenciosa también está en Chile, también está en Colombia, también está en Venezuela quizás, ¿ya? Y tiene el problema de no agruparse y aglutinarse en la fuerza que ya comentamos en la parte anterior, por un lado. Y segundo, que frente a la acción violenta y represiva y coactiva, por ejemplo, en las universidades, que acá pasa y en Estados Unidos seguramente pasa mucho, si alguien no usa el lenguaje de género o lenguaje inclusivo, los grupos feministas radicales lo atacan y capaz que hasta lo expulsen. Acá tuvimos profesores universitarios expulsados de las universidades, de la universidad católica, por no querer, por ejemplo, usar lenguaje inclusivo, ¿ya? Eso es coacción y eso es dictadura en cualquier parte. Entonces, ¿usted va a tolerar la dictadura o se va a resistir a la dictadura? De nuevo, la pregunta recae en usted. Usted tiene que tomar posición respecto a lo que le están imponiendo. Si usted está conforme que el resto de su vida, porque esto va a durar décadas y triunfan, que el resto de su vida y la vida de su hijo y la vida de sus nietos esté normada por lo que ellos dictan, entonces no haga nada. De lo contrario, en algún minuto las minorías silenciosa, y ese es el temor que tienen ellos, y eso es lo que pasó en Chile, en Curacautín, el domingo pasado, esas mayorías se van a hartar. Y cuando se harten y salgan y realmente se levanten actitudes de resistencia al proceso, no va a haber nadie que las detenga, tanto electoralmente como también en capacidad de movilización, porque la mayor cantidad de ciudadanos del planeta y del mundo no quieren estos modelos en su país y en su vida. Otoniel Ojeda Álvarez nos dice, Biden lleva más de 50 años dentro del gobierno de los Estados Unidos sin aportar nada, al igual que el anciano de Sander. Una pregunta interesante, está relacionada con lo que está ocurriendo en Canadá, que justamente es lo mismo que pasa en todos los países, que justamente Alexis está explicando. ¿Cómo hacerle entender a la gente que cuando el gobierno se une con esos grupos de izquierda o globalistas, la gente pierde? Si no hay medios de comunicación para decirlo, y si se dicen en las redes sociales, pues también son prácticamente saboteados. Porque, Maybro, es una cosa muy importante. Hay que aprender, lo voy a decir con la imagen que se da siempre, a no pisar el palito, esto es a no pisar la trampa. La trampa es que si yo uso el lenguaje de odio, si yo me refiero despectivamente a la insurrección, si yo los denigro, si yo ocupo garabatos para poder referirme a ellos, si yo uso palabras de las calificadas dentro del lenguaje de odio por lo políticamente correcto, se me van a cerrar los canales de YouTube, se me van a cerrar el Twitter, se me van a cerrar Facebook y todos los canales. Lo hicieron así. Pero nosotros podemos hacer este programa, Maybro, y podemos hablar de todo esto con toda libertad, porque en ningún caso, y no hemos hecho en absoluto aquello, estamos atacando a ninguna persona, denigrando a nadie, o atacando desde el punto de vista del lenguaje, solo por el hecho de hablar a alguien que se pueda sentir ofendido. Estamos describiendo un problema y mostrando algunas cosas, ¿no? Entonces no caiga en la trampa. Y aquí me voy a aprovechar de hacer la diferencia entre reacción y respuesta. Reacción, en términos físicos, es cualquier cosa que se opone a determinada acción. Si yo quiero mover el lápiz, y esto es Newton, básico, va a haber una acción que genere una reacción. La reacción no es respuesta. Respuesta es siempre aquella cosa que genere una nueva situación, no que simplemente responda a lo que ellos están haciendo. Entonces, yo creo que necesitamos en forma urgente, a nivel del continente, en su conjunto, desde desde el Cabo de Horno y la Antártida hasta el Polo Norte, Canadá incluido, formar una nueva generación, no necesariamente de políticos para cargos. Ese es un resultado. El resultado va a ser que vamos a tener nuevos políticos para cargos. Pero antes que tener esos políticos, la nueva generación tiene que ser una generación reformada, porque ha sido deconstruida esta generación actual y por lo menos dos antes, ¿para qué? Para defender la patria y para defender la república. Y la democracia, por supuesto. Pero sin ese trabajo basal, vamos a estar condenados a que ellos van a seguir eternamente haciendo esto. Y nosotros tenemos que tener capacidad de generar contraproceso y contradiscurso que los derrote políticamente. No se saca nada con derrotarlos militarmente. Esa es una fase. El problema es político. Y para derrotarlos políticamente, tenemos que hacer el mismo trabajo y mejor que ellos han estado haciendo desde hace cuarenta o más años, porque nunca pararon de hacer el trabajo. Y en el sector de acá, siempre se paró a hacer el trabajo y además, siempre se reaccionó. Y la derecha se caracteriza por nunca actuar o accionar, siempre reaccionar y tarde. Esto es lo que ellos hacen. Lo que hay que hacer es empezar a responder, no reaccionar. Aquí pregunta Hugo Mora. ¿Cuál es el pronóstico del señor Alexis para Chile en los próximos cinco años? ¿Será que el referéndum de octubre pueda definir el rumbo sociopolítico? Hay varias alternativas, Maybrod, y los pronósticos dependen de los escenarios. Entonces, vamos a poner el escenario hoy día en Chile, el más importante. Tenemos una insurgencia en escalamiento de nivel de violencia para guerra civil molecular en la zona de la Araucanía en forma hoy día. O sea, ya hoy día hubo de nuevo quema de casa, etcétera. Más corte de la carretera ahora por los propios camioneros han sido amenazados porque cuando van por la carretera les disparan y queman sus vehículos. Entonces ellos pararon. No pararon todo el día, pararon una hora en la mañana alertando que si el gobierno no hace nada, están coaccionando, que es lo que yo había comentado al principio, para que el gobierno imponga el Estado de Derecho. Y si el gobierno no hace nada, va a venir un paro de estos mismos camioneros que va a cortar nuestro principal paso fronterizo con Argentina, ¿ya? Y va a cesar el flujo de camiones entre Chile y el resto del continente. Esto es una cosa grave, ¿ya? Porque ya afecta a nivel del continente. La mercancía de Brasil que llega a Chile y que sale por puertos de Chile no se hace a Pacífico, no va a poder pasar. Estoy poniendo un simple escenario a corto plazo, ¿ya? Así que por un lado hay que ver qué va a ocurrir con lo que está pasando en la Araucanía, porque si entramos en guerra molecular, guerra civil molecular, eso desestabiliza muy rápido a todo el sistema, incluido el sistema institucional mismo y el propio gobierno. Lo que va a ocurrir con el gobierno en caso de aquello es que todos los sectores, no de izquierda del país, van a empezar a presionar conjuntamente al gobierno. Es decir, no te estoy hablando de la gente de la insurrección, que lo quiere sacar a Piñera igual. Y no quiere hacer la gente que incluso votó por Piñera que le va a pedir que se vaya, ¿ya? Porque no está haciendo su trabajo. Es tan simple como eso. Lo segundo es que llegado el plebiscito, si llegamos al plebiscito, pueden pasar varias cosas. Puede ser que efectivamente el plebiscito pase por esta cosa institucional que no han querido a todos hacer creer que va a ocurrir y tengamos el plebiscito y el plebiscito gane el rechazo, por ejemplo, ¿ya? Y volvemos a la constitución como estaba. Da exactamente lo mismo porque la insurrección continúa como si no hubiera pasado nada. Ganan la prueba mixta o plena constituyente. Veamos qué pasa ahí. Pero para efectos de proceso da lo mismo mixta constituyente. ¿Y qué pasa si la asamblea constituyente en pleno decide que toma toda la autoridad y suprime al parlamento y suprime al gobierno y la autoridad que va a concentrar la asamblea? Porque lo podrían hacer. Cambia todo el escenario. Entonces, anticipar respecto a la salida institucional o institucional es muy complejo porque la fuerza empugna y porque el desarrollo de los acontecimientos es rápido y es móvil y fluido. Entonces, uno lo que hace es mirar escenarios y cuando plantea todo lo de escenario, y esto es lo que sí quiero decir, es que el problema que tenemos en Chile es que de todos los escenarios que se proyectan adelante hay uno solo que es plenamente institucional, aunque con violencia, pero institucional. Y es cuando la izquierda gana en todo, incluida la próxima elección presidencial. Ese es el único camino institucional para el país. Y a mi juicio, la derecha incluso va a llegar a negociar para que no se salga la institucional entregándole todo el poder por bien institucional. Ese es uno de los posibles escenarios que yo quisiera anticipar. Y yo creo, Mayrut, que con esto deberíamos estar, porque llevamos como una hora, ¿no? Sí, vamos a tomar las últimas dos preguntas, Alexis, me permites. Una es Diógenes Sánchez, la soberanía de los países le ha servido a la izquierda para la protección y para que no intervengan fuerzas externas para sus planes. Y bueno, tomamos la última pregunta, vamos a ver aquí, hay muchas preguntas. ¿Usted llamaría al ejercicio del voto en Venezuela? Venezuela. Lo han intentado hacer, pero están encerrados dentro de una revolución que se tomó el poder. Entonces, la salida por la vía institucional de una revolución que tiene el poder no es institucional, porque está hecho el modelo para que no pueda haber salida por la vía institucional. ¿Cuál es el ejemplo más próximo? Evo Morales, pues. Evo Morales no terminó su periodo de gobierno institucional fue por fuerza. Sin guerra civil, no. Bastó que la policía simplemente le dijera que el señor tiene que hacer abandono al poder en 24 horas. Y se tuvo que ir, ¿ya? Y se tuvo que ir porque si no el país estaba en guerra civil y ahora están en fase de escalamiento hacia guerra civil de nuevo porque el MAS quiere volver a ejercer el poder, cosa que por la urna no va a poder lograr. Y no va a poder lograr además porque ellos mismos pusieron tal nivel de exigencia electoral que no tienen ninguna posibilidad de ganar, lo saben. Entonces, volvieron a irse por la vía institucional. Así que la respuesta a los venezolanos, a los patriotas venezolanos es que no tienen salida muy fácil del punto de vista institucional en Venezuela, porque el modelo está hecho, al igual que los Castro en Cuba, para permanecer en el poder 200 años y si ellos pudieran, ¿no? Creo que va a haber que tener presión internacional de todo el continente, con presión del punto de vista económico, con presión del punto de vista militar, es todo vertical, ¿ya? Más desacato y resistencia del punto de vista horizontal de la ciudadanía. Usted puede estar en desacato y en resistencia sin hacer ningún acto de violencia. Eso es súper importante entenderlo. Entonces, no tiene que ir a enfrentarse con la gente que está actuando. Porque si Venezuela entera, el día de mañana, llama a los ciudadanos a paro nacional, además hemos estado con pandemia, entonces hemos tenido que estar en las casas, ¿no? Ya está el ejercicio medio hecho, ¿ya? Y ya pasaron hambre, y ya pasaron sin luz, y ya pasaron un montón de cosas. Bueno, si es el propio país el que se para hasta que no se vaya esta gente, y ustedes resisten, pues. ¿Van a pasar hambre? Sí, van a pasar hambre. ¿Van a pasar frío? Sí. ¿Van a estar sin luz? Sí. ¿Pero cuánto puede aguantar el régimen con un país que simplemente no se movió nunca más? ¿Por qué no los pueden? ¿Pueden? Pueden evidentemente sacar violentamente a alguien para que vaya a trabajar. Eso no me cabe duda. Y van a reemplazar con militares para las cosas críticas. Pero el país en su conjunto todo parado durante un mes o dos meses no sobrevive. Así que mi respuesta es que hay formas de lucha que son no violentas, que pueden permitir ayudar o coayudar a que entre todos eliminemos a estos regímenes que son realmente el cáncer que está infectando a todo el continente, peor que el coronavirus que hemos tenido que soportar en todo el planeta. Eso, Maybrook. Bueno, Alexis, muchísimas gracias por estar con nosotros, compartiendo con cada una de las personas que han participado en nuestro superchat. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas y sus aportes porque son necesarios para seguir creando contenidos sin filtros para ustedes. Muchísimas gracias, Alexis. Maybro, muchísimas. Perdón. ¿Estás aquí todavía? Sí, estoy acá, estoy acá. Sí. Primero agradecerte mucho la oportunidad de volver al programa. Te agradezco particularmente porque veo la cantidad de audiencia que está siguiendo estas preguntas y respuestas. He tratado, porque dentro del poco tiempo disponible, de responder lo más sintéticamente posible preguntas que son mucho más difíciles a veces de responder en propiedad, pero es tratar de orientarnos, ¿cierto?, el tipo de respuesta. Y sé que van a quedar muchísimas dudas en muchas de las cosas que dije, pero estos son programas de divulgación y no son foros ni son congresos para explicar largamente. Tal vez cada una de las cosas que dijimos hoy día meritaría, en forma, hacer una gran descripción teórica y técnica para poder bajarlo. Pero yo supongo que por lo menos logramos traspasar algunas de las visiones que tenemos respecto al proceso y cómo combatirlo para que todos supieran. Así es. Y sin duda alguna te invitaremos nuevamente para que estés con nosotros en Sin Filtros. Ahora, amigos de la audiencia, quisiera invitarlos para que pasen a nuestra cuenta de patreon.com slash venezuelapolítica. Ahí estamos preparando un evento para la próxima semana que solamente van a poder ver en aquella plataforma, puesto que acá es imposible presentarla. Es un médico que tiene una información muy importante que quiere compartir con muchas personas, cada persona puede ser portavoz de esa información para otros. Así es que les pido por favor que vayan a patreon.com slash venezuelapolítica, se suscriban y participen. Cuando tengamos más o menos un número de personas importante, vamos a invitar a el doctor para que haga la información, haga una especie de conferencia, de entrevista para que ustedes escuchen lo que tiene que decir porque es muy importante. ¿Ok? Y por ahora nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este foro chat. Ya veo que han participado muchísimas personas de Venezuela, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Costa Rica. Así que muchísimas gracias a todos los que están ahora acompañándonos y apoyándonos en Sin Filtros. Les recordamos que si ustedes todavía no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, por favor pasen. En YouTube los esperamos. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que sepan cuándo tenemos nuevos contenidos Sin Filtros para ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros.